Una información internacional que va a escaparar la atención del mundo, y la está escaparando porque en cuestión de 30 minutos vi que había más de 40 mil comentarios. Fue la orden que estableció el Tribunal Supremo de Brasil contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que el Tribunal Supremo había establecido el jueves que hasta que no se agoten todos los procesos, un imputado es inconstitucional que lo mantengan en la prisión. Es decir, por ejemplo, tú sabes que aquí hay tres procesos, te llevan a primera instancia, después a la corte de apelación y finalmente a casación en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Lula no ha agotado todo ese proceso, y lo mantuvieron en prisión 580 días, de manera irregular. Cuando este hombre salió ayer de la cárcel, que esa multitud lo estaba esperando, eso había que ver. Sí, fue apoteoso. Evidentemente, yo soy de lo que he dicho, y reitero, Lula cometió errores, y hubo situaciones que no es el caso ahora, por el poco tiempo que tenemos, analizar, pero evidentemente que hubo saña de los sectores poderosos y más recalcitrantes de Brasil. No, está claro. Porque... Acompañado de Estados Unidos. Acompañado de Estados Unidos. Los norteamericanos, por un problema de mercado en América Latina, también le entraron a eso. Claro, claro. Y con ellos se llevaron a Lula. Claro, claro. Y se llevaron a Dilma, que la sacaron de la presidencia. Por lo tanto, esa actitud de saña que tú señalas, de la ultraderecha brasileña, para poner la justicia a su servicio, violentando el debido proceso, porque fue que no lo completaron. Sí, así es. Entonces, acompañado de la... Porque Lula dejó a Brasil siendo la sexta economía del mundo. Si no, lo convirtió en un país del primer mundo. Lo convirtió en un país en capacidad de... Sacó 30 millones de la pobreza. Sí, de la pobreza, correcto. Entonces, hubo errores políticos del PT, que aquí lo hemos analizado en otros momentos. Lo hemos analizado, sí. Ya en lo que está relacionado con las acusaciones de corrupción, tendrán que demostrárselo. Pero además también... Tendrán que demostrárselo. Pero hasta ahora... Hay que agregar... Está claro que su prisión era irregular. Hay que agregar... Que formó parte de una conspiración política. Que otro factor que operó en contra de Lula era que él, según todas las encuestas, ganaba cómodamente las elecciones. Claro que sí. Entonces, la única manera de impedir que Lula volviera a ser presidente... Era metiéndolo preso. Era metiéndolo preso. Así fue. Que le negaron el derecho. Y lo lograron. Y lo lograron. O sea, lo lograron y obtuvieron la victoria con este ultraderechista fundamentalista, un fanático, un fantoche. Un fantoche, que ha sido un fiasco. Como es Bolsonaro, que ha sido un fiasco en el Estado brasileño, lo ha hundido realmente... Y tiene una gran impopularidad actualmente. Claro. No ha hecho nada para Brasil, Bolsonaro. No ha hecho nada. Es un fanfarrón. Un fanfarrón. Tú ves. Entonces, lograron esa parte, la liberación de Lula. Él ha dicho que encarcelaron... No encarcelaron un hombre, encarcelaron una idea que va a retomar sus actividades. Y entonces, miren lo que es la llamada institucionalidad. Cuando uno habla mucho de ella, esa parte de no haber cumplido con el debido proceso, pues realmente convirtió en injusta y en ilegal la prisión a Lula da Silva. En injusta y en ilegal la convirtió. ¿Por qué? Porque, bueno, la ultraderecha en América Latina, acompañada de los norteamericanos, específicamente del establishment, del gobierno, del imperialismo norteamericano, está claro que en su política, en su geopolítica de readueñarse del continente de América Latina antes, ante el retroceso que tuvieron por la ola de triunfos de gobiernos de izquierdas y progresistas y democráticos en el continente. Entonces, miren cómo se revirtió todo eso. Por eso es importante también destacar la estoicidad y la resistencia de Lula, apoyado también por su gente y por muchos brasileños. Así es. Pero resistió, resistió, resistió. Y entonces, cuando no se aplican los debidos procesos, se dice injusticia que justicia... Denegada. Denegada. Es injusticia. Es injusticia realmente. Sí, existo también en el plano internacional, Estados Unidos y China acordaron reducir los aranceles que ambos se habían impuesto en una guerra comercial que inició Estados Unidos, tratando de disminuir el poder y el avance indetenible que ha tenido China en el plano económico, un país que ha sacado más de 500 millones de personas que lo ha convertido en clase media, la clase media más numerosa del mundo. China, con un avance tecnológico sin precedente, con cuartos que no encuentra que hacer con ellos. Tiene más cuartos que los Estados Unidos. Los Estados Unidos en un 30% de la deuda que tiene, que ya sobrepasa los 23 billones de dólares, millones de millones, el 30% se lo debe a China. Pero entonces Trump está negando ya y se resiste a aplicar ese acuerdo con China. Bueno, pero ayer lo celebraron con bombos y plantillos. De manera que Trump es impredecible. Que por cierto está a punto de ser impredecible. De ser sometido a un impeachment, sí. A un impeachment, sí. Entonces, ya muchos, incluso funcionarios clave de la Casa Blanca, como un subdirector de la Dirección Nacional de Seguridad Nacional, fue cuestionado por el Congreso y admitió, un teniente coronel, admitió que hubo presión del presidente de Ucrania para que involucrara el hijo del vicepresidente Joe Biden, que es un competidor que Trump le parece que le tiene miedo. Sí. Y quería involucrarlo para inhabilitarlo. Bueno, hasta ahora Biden aparece en la delantera. Así mismo. Sobre todo en un estado como la Florida, que ha sido un estado históricamente republicano. Y que es clave para ganar las elecciones. Sí, para ganar las elecciones. También se le han volteado por allá por TESA, que es un estado clave también. Ha ido perdiendo terreno, Trump. Ha ido perdiendo terreno. Es que esa posición de ultraderechismo, esas posiciones extremas, realmente ha ido perdiendo terreno. Pero además, en Estados Unidos, no juegan, y eso hay que reconocérselo a ellos, con el imperio de la ley, con el respeto a la institucionalidad. Porque eso es lo que lo mantiene como imperio. Sí, no importa quién sea. Si ellos no respetan eso, no fueran el imperio que ha sido. Nosotros rechazamos su injerencismo, rechazamos la intromisión de Estados Unidos, sus invasiones, que se creen que es el policía del mundo. Así es. Y que les quieren trazar pauta a los países. Y trazarle pauta a los países, la autodeterminación de los pueblos para ellos, y la ONU y todo eso, y la independencia y soberanía, eso es papel nada más. Así es. Pero hay que reconocer que ellos, a través de aplicar la ley, al de arriba o al de abajo, aún sea el presidente, y han habido ejemplos. ¡Nos habéis un... ¡Nos habéis un...